¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuénteme cómo está viviendo la JMJ. Muy bien, muy bien y además muy contenta de ver que estamos aquí todos por un mismo motivo. Y muy bien, hemos venido a un grupo con niños pequeños y todo y estamos encantados. Bueno, yo creo que no les importará. ¿Seguro? Seguro, esta sí es mi hija la pequeña, pero esto... No, 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 no. Ah, bueno, pues venga. Pablo, si quieres hablar. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os parece? No, pero yo no puedo dormir. Un poquito de suerte y no puedes dormir porque hay mucho ruido, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pensáis cuando estáis aquí? ¿Sabéis por qué hay tanta gente aquí? Sí, por el Papa. ¿Porque el Papa está aquí? Sí. ¿Y os gusta ver al Papa y tenerle cerca? Sí. ¿Sí? Bueno, hay que dormir, ¿eh? Yo veo ahí una pequeñina que está grogui ya. Pequeñín. Ah, es un pequeñín. Está grogui. Pues es el que ha conseguido dormir. Tienes que hacer lo mismo. Sí, ya. Es que esté un pesado. Una travesura por la noche se me mueve. ¿Qué hace? ¿Que se mueve mucho o qué? No, es que está así todo el rato. Pam, 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 pam. ¿Ella? No, él. Eh, pues ya no. Ahora ya no. Ahora ya está. Ya estoy. Pues ahora a dormir, ¿vale? Venga. Chao. Chao. Chau.